Amigos televidentes, hacemos el presente recorrido o avance informativo en directo y nos trasladamos hasta el Teresa Carreño, donde se genera información de interés nacional. Veamos. ...y el techo de nuestros cuerpos para cuando vayamos a morir. Y si no la defendemos hoy, del pie del extranjero, la vamos a perder. ¡Para siempre! ...y el eguá nos abrirá los caminos para engañar al español. ¡Gracias! ...Nos hará soldos a nuestros pasos y dominará sus manos y sus piernas. ¡Sangre! ¡Mucha sangre! ¡Tanta como va cubrito y tica la tierra! ¡Sangre del inocente y del culpable! ¡Sangre de mujer y de hombre! ¡Sangre de indio, de negro, de blanco! ¡Sangre de indio, de negro, 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 ¡A tu encuentro voy! ¡Bolívar! ¿Cómo serás? ¡Tú empecinado artífice de esta guerra a muerte! ¡Los comisionados finalmente han cedido a su reducción del armisticio! ¡Seis meses! ¡Seis meses y no un año como yo hubo propuesto! ¡Seis meses donde cada ejército ocupará su territorio! ¡Seis meses sin ánimos guerreristas! ¡Pues que la monarquía negocie y convenza a esos insurrectos de las ventajas de ser españoles! ¡Seis meses! Pero hoy... ¡Hoy! me encuentro con el presidente de Colombia Bolívar Buena oportunidad para salir bien de esta guerra y largarme a España Hoy finalmente me encontraré con Pablo Morillo y estrecharé la mano de aquel que ha enfrentado con todo su talento militar el decreto de guerra a muerte Cruenta y sanguinaria ha sido nuestra historia en estos últimos años La batalla final me pide oxígeno tiempo para articularse Aún así estrecharé la mano enemiga sin que su pulso venza este espíritu libertario un armisticio su estrategia Nosotros miramos más allá del horizonte un tratado de regularización de la guerra y en las rúbricas y en las rúbricas el reconocimiento del mundo entero de la naciente República de Colombia España y Colombia como iguales un tiempo sin hostilidades en mi tierra que tanta sangre ha derramado y que tanto dolor ha padecido un tiempo de paz para la unidad tiempo para reanimar fuerzas y y que y Música 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 Adiós, así te vas. Como volcán echando fuego, con un rincón de pueblo bajo un brazo y con el otro la espada que alarga tu esqueleto y nuestros sueños. Mañana en la tarde estaremos recogiendo las últimas miradas como última ambición de los guerreros muertos. Cambiando ojos por monedas para que su viaje sea de puro oro del campo de batalla hasta el cielo. Tú estarás mirando desde el más alto montículo junto al que ha dado nombre a esta era y limpiaremos la sangre de tus dedos bajo el árbol del patio que mañana estará floreciendo. Anda, que ya van adelante los soldados, que ya se oyen las voces de los hombres, las mujeres y los esclavos, que ya aplacan cualquier miedo con el sonido de los tambores regios. Anda, que la noche será espuma de garzas y luceros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Aquí, lugar para la memoria. Aquí, Aquí, en este hito de identidad, aquí, al descampado, resonará perennemente nuestro grito de independencia. Gracias. 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 ¡Bravo!